Hola cine fanáticos, bienvenidos a esta sección donde vamos a analizar el tráiler del capítulo número 3, el próximo episodio de Halo, así que primero vamos a verlo y después lo analizamos. ¿Qué ocurre? ¿Verdad? Si te quedaste en la vida de ti, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué ocurre? Progresa. Quiero volver a la madrigal. Dime que te siga segura. No tengo razón para romper esa frase. Voy a luchar. ¿Qué ocurre con mis padres? La verdad puede traerse a todos. Lo primero que vemos es que vamos a tener muchas más tomas de Reach, hay mucha gente que critica los efectos especiales de esta serie, para mi están bien, pero bueno. Miranda va a tener acceso al dispositivo, pero parece que es solamente en forma de holograma, no lo va a tener de forma física. Quien lo va a volver a tocar es el jefe maestro y va a tener más visiones. El Covenant llegará a hacer un operativo, llegará a combatir en algún lugar que pueden ser los escombros. Lugar que conocimos en el episodio anterior, en el episodio número 2. Y la bendecida dice algo muy importante, que no solamente va a traer el dispositivo, sino que les va a entregar al Covenant al pacto, la cabeza del jefe maestro o como ellos lo llaman el demonio. Helsi tiene una conversación con alguien, que hasta el momento no puedo determinar yo por la voz quién puede ser, si ustedes lo saben, déjenmelo saber en los comentarios. Pero tiene una conversación con alguien donde esa persona la cuestiona y le dice, en serio, cuando eras como yo, cuando tenías mi edad, dijiste que no ibas a ser capaz de ver algo tan semejante a ti. ¿Qué pasó? Y ahí es donde Helsi responde que simplemente progresó. Le van a hacer exámenes médicos al jefe maestro para averiguar más cosas, pero sobre todo le van a dar libertad y al jefe maestro no va a estar encerrado en la celda. Kwan le pide a Soren que la deje salir de los escombros, pero después vemos otra escena en la que ella promete que va a luchar, en la que ella quiere luchar. Entonces es probable que en esa batalla que esté en los escombros, es una probabilidad, ella decida pelear contra el Covenant. Vemos muchas más tomas de las naves, ojalá en algún momento veamos el Pillar of Autumn, pero bueno. Y por último, importante, el jefe maestro le pregunta a Helsi, ¿qué pasó con sus padres? Eso significa que él ya es consciente de que tenía una vida antes de ser un Spartan y de que tenía una familia. Ahí es donde la doctora Helsi lo convence con el proyecto Cortana, donde ya tenemos una Cortana bien elaborada, pero adicionalmente esta toma nos da algo y es una toma de un planeta. Hay una aurora boreal y hay un Sol. La pregunta es, por cuestión lógica, ¿ese planeta puede ser la Tierra? No lo sabemos, no estamos seguros de eso, porque ¿qué otro planeta en la galaxia de Halo tiene el Sol relativamente tan cerca y tiene una aurora boreal y hay como una especie de Antártida? Ese es hasta el momento el avance y las teorías que tenemos del capítulo número 3 de Halo que llega el próximo jueves. Recuerda suscribirte al canal para no perderte el resumen que viene dentro de poco. Mi nombre es Alejandro Solanzi y nos vemos a la próxima.